Sermones escogidos del santo cura de Ars Sobre la oración Nada más consolador para nosotros, hermanos míos, que las promesas que Jesucristo nos hace en el Evangelio, al decirnos que todo cuanto pidamos a su Padre en su nombre, nos será concedido. No contento con esto, hermanos míos, no solamente nos permite pedirle lo que deseamos, sino que nos insta a ello, llegando hasta a mandarnoslo. Así hablaba a sus apóstoles, he aquí que hace ya tres años estoy con vosotros y no me pedís nada. Pedidme, pues, a fin de que vuestra alegría sea llena y perfecta. Lo cual nos indica que la oración es la fuente de todos los bienes y de toda la felicidad que podemos esperar aquí en la tierra. Siendo esto así, hermanos míos, si nos hallamos tan pobres, tan faltos de luces y de dones de la gracia, es porque no oramos o lo hacemos mal. ¡Ay! Hermanos míos, digámoslo con pena, muchos ni siquiera saben lo que sea orar, y otros solo sienten repugnancia por un ejercicio tan dulce y consolador para todo buen cristiano. En cambio, vemos a algunos orar pero sin alcanzar nada, lo cual proviene de que oran mal, es decir, sin preparación y hasta sin saber lo que van a pedir a Dios. Más, para mejor hacer o sentir la magnitud de los bienes que la oración nos procura, hermanos míos, os diré que todos los males que nos agobian en la tierra vienen precisamente de que no oramos o lo hacemos mal, y si queréis saber la razón de ello, aquí la tenéis, si acertásemos a orar ante Dios cuál debe hacerse, nos sería imposible caer en pecado, y si nos hallásemos exentos de pecado, volveríamos a un estado, por decirlo así, semejante al de Adán antes de su caída. Para animaros, hermanos míos, a orar con frecuencia y a orar debidamente, voy a mostraros, primero. Como sin la oración nos es imposible salvarnos, segundo. Como la oración lo puede todo delante de Dios, tercero. ¿Qué cualidades ha de reunir la oración para ser agradable a Dios y meritoria para el que la hace? Para mostraros, hermanos míos, el poder de la oración y las gracias que del cielo nos alcanza, os diré que por la oración es como los justos han tenido la dicha de perseverar. La oración es para nuestra alma lo que la lluvia para el campo. Abonad un campo, cuanto os plazca, si falta la lluvia, de nada os servirá cuanto hayáis hecho. Así también, practicad cuantas buenas obras os parezcan bien, si no oráis debidamente y con frecuencia, nunca alcanzaréis vuestra salvación, pues la oración abre los ojos del alma, le hace sentir la magnitud de su miseria, la necesidad de recurrir a Dios y de temer su propia debilidad. El cristiano confía solamente en Dios, nada espera de sí mismo. Sí, hermanos míos, por la oración es como perseveraron los justos. En efecto, ¿qué fue lo que condujo a ciertos santos a aceptar tan grandes sacrificios como el abandonar todas sus riquezas, sus parientes y sus comodidades, para ir a pasar el resto de su vida en la selva, y allí llorar sus pecados? Era, hermanos míos, la oración lo que inflamaba sus corazones con el pensamiento de la presencia de Dios, con el deseo de agradarle y de no servir más que a él. Mirad a Magdalena, ¿en qué se ocupa después de su conversión? ¿No es por ventura en la oración? Mirad a San Pedro, mirad a una San Luis, rey de Francia, quien, en sus viajes, en vez de pasar la noche durmiendo en su lecho, la pasaba en una iglesia orando y pidiendo a Dios el don precioso de perseverar en su gracia. Mas, sin ir tan lejos, hermanos míos, no observamos en nosotros mismos como, a medida que descuidamos la oración, vamos perdiendo el gusto por las cosas del cielo? No pensamos más que en la tierra, pero, si reanudamos nuestra oración, sentimos renacer también en nosotros el pensamiento y el deseo de las cosas del cielo. Sí, hermanos míos, cuando tenemos la dicha de estar en gracia de Dios, o bien recurriremos a la oración, o podemos tener la certeza de no perseverar largo tiempo en el camino del cielo. En segundo lugar, decimos, hermanos míos, que todos los pecadores, salvo extraordinario e insólito milagro, se convirtieron por la oración. Mirad lo que hace Santa Mónica para alcanzar la conversión de su hijo, o bien la hallaréis al pie del crucifijo, orando y llorando, o bien la veréis junto a personas buenas y prudentes para recabar su auxilio y sus oraciones. Ved al mismo San Agustín cuando quiso de veras convertirse, miradle en el jardín, entregado a la oración y a las lágrimas a fin de mover el corazón de Dios y cambiar el suyo. Sí, hermanos míos, por más que seamos pecadores, si recurrimos a la oración y la practicamos debidamente, podremos estar seguros de que Dios nos ha de perdonar. A. Hermanos míos, no nos extrañe, pues, que el demonio haga todo lo posible para movernos a dejar la oración o a practicarla mal, pues sabe mejor que nosotros cuantemible sea ella al infierno y como es imposible que Dios pueda denegarnos lo que le pedimos al orar. O. ¿Cuántos pecadores saldrían del pecado, si acertasen a recurrir a la oración? En tercer lugar, digo que todos los condenados se perdieron porque no oraron o porque oraron mal. De lo cual deduzco, hermanos míos, que, sin la oración, habremos de perdernos por toda una eternidad, mientras que, con la oración bien hecha, tenemos la seguridad de salvarnos. Sí, hermanos míos, los santos estaban de tal manera convencidos de la eficacia de la oración, que, no contentos con dedicarse a ella durante el día, empleaban en tal ejercicio noches enteras. ¿Por qué, pues, hermanos míos, sentimos tanta repugnancia por una práctica tan dulce y consoladora? Ay. Hermanos míos, es porque la hacemos mal, y nunca hemos sentido las delicias que en ella experimentaban los santos. Mirad a San Hilarión, que oró durante cien años sin interrupción, y aquellos cien años fueron para el tan cortos que su vida le pareció un relámpago. En efecto, hermanos míos, la oración bien hecha es aceite balsámico que se extiende por toda el alma y parece hacernos sentir ya la felicidad de que gozan los bienaventurados en el cielo. Es esto tan cierto, que leemos en la vida de San Francisco de Asís que, estando en oración, caía muchas veces en éxtasis, hasta tal punto que no podía discernir si se hallaba en la tierra o en el cielo entre los bienaventurados. Tan abrazado estaba por el fuego divino que la oración encendía en su corazón, que llegaba a comunicarle calor sensible. Un día, mientras se hallaba en la iglesia, sintió un acceso de amor tan violento, que hubo de exclamar en alta voz, Dios mío, no puedo más. Pero, pensaréis para vosotros mismos, esto sucederá a los que saben orar bien y proferir hermosas palabras. No es, hermanos míos, a las largas y bellas oraciones a lo que Dios mira, sino a las que salen del fondo del corazón, con gran reverencia y vehemente deseo de agradarle. Ved de ello un hermoso ejemplo. Se refiere en la vida de San Buenaventura, gran doctor de la iglesia, que un religioso muy sencillo le dijo, Padre mío, ¿creéis que yo, con mi poca instrucción, podré orar y amar a Dios? San Buenaventura le contestó, ah. Amigo mío, precisamente los simples y humildes son los que más agradan a Dios y aquellos a quienes el ama con mayor ternura. Admirado aquel religioso de lo que acababa de saber, se fue a la puerta del monasterio, y decía a cuantos pasaban por allí, venid, amigos míos, tengo que daros una buena noticia, el doctor Buenaventura me ha dicho que nosotros, aunque ignorantes, podemos amar a Dios tanto como los sabios. ¿Qué dicha para nosotros, poder amar y agradar a Dios, con todo y ser ignorantes? Ya veis, pues, hermanos míos, como es cosa fácil y consoladora orar delante del Señor. Decimos que la oración es la elevación de nuestro corazón a Dios. Mejor dicho, hermanos míos, es una dulce conversación de un hijo con su padre, de un súbdito con su rey, de un criado con su dueño, de un amigo con su amigo en el seno del cual deposita sus tristezas y sus penas. Para mejor haceros cargo de la excesitud de la oración, considerad cómo es una vil criatura la que Dios recibe en sus brazos para prodigarle toda suerte de bendiciones. ¿Queréis saber aún más, hermanos míos? La oración es la unión de cuanto hay de más vil con lo más grande, más poderoso, más perfecto en todos los órdenes que imaginar podamos. Decidme, hermanos míos, necesitamos algo más para penetrarnos de la excelencia y necesidad de la oración? Ya veis, pues, hermanos míos, cuán necesaria sea ella para agradar a Dios y salvarnos. Por otra parte, no podemos hallar la felicidad aquí en la tierra si no amamos a Dios, y solamente podemos amarle orando. Así vemos que Jesucristo, para animarnos a recurrir frecuentemente a la oración, nos promete no denegarnos nada cuando oremos de la manera debida. Más no hay necesidad de ir muy lejos para convenceros de que debemos orar con frecuencia, no tenéis más que abrir el catecismo, y allí veréis que el deber de todo buen cristiano es orar por la mañana, por la noche, y a menudo durante el día, o sea, hemos de orar siempre. Un cristiano que desee salvar su alma, por la mañana, al despertarse, debe hacer la señal de la cruz, consagrar su corazón a Dios, ofrecerle todas sus obras, y prepararse para la oración. No ha de empezarse jamás el trabajo sino después de haber orado, y debe orarse de rodillas, delante del crucifijo, después de haber tomado agua bendita. No perdamos nunca de vista, hermanos míos, que es la mañana el momento en que Dios nos tiene preparadas todas las gracias necesarias para pasar santamente el día, pues Él sabe y conoce todas las ocasiones que de pecar se nos presentarán, y todas las tentaciones a que el demonio nos someterá durante el día, y si oramos de rodillas y cual debemos, el Señor nos otorgará todas las gracias que necesitemos para no sucumbir. Por esto el demonio hace cuanto puede para que dejemos la oración o la hagamos mal, plenamente convencido, como lo confesó un día por boca de un poceso, de que, si puede obtener para así el primer momento de la jornada, tiene ya la seguridad de obtener también lo restante. ¿Quién de nosotros, hermanos míos, podrá oír, sin llorar de compasión, a esos pobres cristianos que se atreven a deciros que no tienen tiempo para orar? Pobres ciegos. ¿Qué obra es más preciosa, la de trabajar por agradar a Dios y salvar el alma, o la de dar de comer al ganado de las cuadras, o bien llamar a los hijos o sirvientes para enviarlos a remover la tierra o el estercolero? Dios mío, cuán ciego es el hombre. No tenéis tiempo. Más decime, ingratos, si Dios os hubiese enviado la muerte esta noche, ¿habríais trabajado? Si Dios os hubiese enviado tres o cuatro meses de enfermedad, ¿habríais trabajado? Vayan, miserables. Merecéis que el Señor os abandone en vuestra ceguera y en ella perezcáis. Hayamos ser demasiado dedicarle algunos minutos para agradecer las gracias que en todo momento nos concede. ¿Quieres dedicarte a tu tarea? Dices, pero, amigo mío, te engañas miserablemente, ya que tu tarea no es otra que agradar a Dios y salvar tu alma, todo lo demás no es tu tarea. Si tú no la haces, otros la harán, más si pierdes el alma, ¿quién la salvará? Vete, eres un insensato. Cuando estés en el infierno, entonces conocerás lo que debías practicar y, desgraciadamente, no has practicado. Pero, me diréis, ¿cuáles son las ventajas que con la oración obtenemos, para que hayamos de orar con tanta frecuencia? Vedlas, hermanos míos. La oración hace que hallemos menos pesada nuestra cruz, endulza nuestras penas y nos vuelve menos apegados a la vida, atrae sobre nosotros la mirada misericordiosa de Dios, fortalece nuestra alma contra el pecado, nos hace desear la penitencia y nos inclina a practicarla con gusto, nos hace comprender y sentir hasta qué punto el pecado ultraja a Dios nuestro Señor. Mejor dicho, hermanos míos, mediante la oración agradamos a Dios, enriquecemos nuestras almas y nos aseguramos la vida eterna. Decidme, hermanos míos, ¿necesitamos aún más para decidirnos a que nuestra vida sea una continua oración mediante nuestra unión con Dios? ¿Cuándo se ama a alguien, hay necesidad de verle para pensar en él? No, ciertamente. Por lo mismo, hermanos míos, si amamos a Dios, la oración no será tan familiar como la respiración. Sin embargo, hermanos míos, debo advertiros que, para orar de manera que dicha práctica pueda lograrnos los favores que os acabo de enumerar, no basta dedicar a ella un breve instante, ni hacerla con precipitación. Dios quiere que empleemos en la oración el tiempo conveniente, que haya espacio suficiente para pedirle las gracias que nos son necesarias, agradecerle sus favores y llorar nuestras culpas pasadas, pidiéndole perdón de las mismas. Pero, me diréis, ¿cómo podremos orar continuamente? Nada más fácil, hermanos míos, ocupándonos de nuestro Señor, de tiempo en tiempo, mientras trabajamos, ora haciendo un acto de amor, para testimoniarle que le amamos porque es bueno y digno de ser amado, ora un acto de humildad, reconociéndonos indignos de las gracias con que no cesa de enriquecernos, ora un acto de confianza, pensando que, aunque miserables, sabemos que Dios nos ama y quiere hacernos felices. O también, podremos pensar en la pasión y muerte de Jesucristo, le contemplaremos en el huerto de los olivos, aceptando la pesada cruz, nos representaremos su coronación de espinas, su crucifixión, y si queréis, recordaremos su encarnación, su nacimiento, su huida a Egipto, podemos pensar también en la muerte, en el juicio, en el infierno o en el cielo. Rezaremos algunas preces en honor del santo ángel de la guarda, y no dejaremos nunca de bendecir la mesa, ni de dar gracias después de la comida, de rezar el ángelus, y el ave María cuando dan las horas, todo lo cual nos va recordando nuestro último fin, nos hace presente que en breve ya no estaremos en la tierra, y así nos iremos desligando de ella, y procuraremos no vivir en pecado por temor de que la muerte nos sorprenda en tan miserable estado. Ya veis, hermanos míos, cuán fácil es orar constantemente, practicando lo que hemos dicho. Esta es, hermanos míos, la manera como oraban siempre los santos. El segundo motivo que debe inducirnos a recurrir a la oración, es que todo el provecho redunda en favor nuestro. El Señor conoce dónde está nuestra felicidad y sabe que solamente por la oración podemos procurarnosla. Por otra parte, hermanos míos, cuán grande honor para una vil criatura cual nosotros, el que todo un Dios quiera bajarse hasta ella y conversar con ella tan familiarmente como un amigo que habla con otro amigo. Ved cuánta es su bondad al permitirnos que le comuniquemos nuestras penas y nuestras aflicciones. Y este buen Salvador pone toda su diligencia en consolarnos, en sostenernos en las pruebas, o por decirlo mejor, en sufrirlas por nosotros. Decidme, hermanos míos, el dejar de orar no sería equivalente a renunciar a nuestra salvación y a nuestra felicidad aquí en la tierra, toda vez que sin la oración no podemos menos de ser desgraciados, mientras que mediante la oración estamos seguros de alcanzar cuanto nos sea necesario para el tiempo y para la eternidad, según ahora vamos a ver. Primeramente digo que todo le está prometido a la oración, y en segundo lugar, que la oración bien hecha lo alcanzará todo, es esta una verdad que Jesucristo nos repite casi en cada página de la Sagrada Escritura. La promesa de Jesucristo es formal, pedid, nos dice, y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, lo obtendréis, si lo pedís con fe. Más no se contenta Jesucristo con decirnos que la oración bien hecha lo alcanza todo. Para mejor convencernos de ello, nos lo asegura con juramento, en verdad, en verdad os digo, que todo cuanto pidierais a mi Padre en mi nombre, os lo concederé. Después de estas palabras del mismo Jesucristo, me parece, hermanos míos, que es ya imposible dudar de la eficacia de la oración. Por otra parte, hermanos míos, ¿de dónde podría venir nuestra desconfianza? ¿Sería de nuestra indignidad? Pero Dios sabe muy bien que somos pecadores y culpables, que oramos en su nombre, y que, ante todo, contamos con su infinita bondad. ¿Y nuestra indignidad no está cubierta y como disimulada por sus méritos? ¿Será, pues, por ser nuestros pecados demasiado horribles o demasiado numerosos? Más, ¿no le es a Dios igualmente fácil perdonarnos un pecado que mil? ¿No dio principalmente su vida por los pecadores? Escuchad lo que nos dice el rey profeta, ¿se ha visto jamás a alguien que haya orado al Señor y cuya oración haya sido desoída? Sí, nos dice, ¿cuántos invocan al Señor y recurren a Él, han experimentado los efectos de su misericordia? Para sentir esto mejor, veamos algunos ejemplos. Mirad a Adán pidiendo misericordia después de su pecado. No solamente el Señor le perdona a él, sino además a toda su descendencia, le promete su hijo, que deberá encarnarse, sufrir y morir para reparar su pecado. Ved a los ninivitas, grandes pecadores, a quienes el Señor envió el profeta Jonás, para que les avisase que iba a castigarlos de la manera más espantosa, a saber, haciendo bajar fuego del cielo. Se entregan todos a la oración, y el Señor los perdona. Hasta en aquella ocasión en que el Señor se decidió a destruir el mundo por el diluvio universal, si aquellos pecadores hubiesen recurrido a la oración, con seguridad el Señor los hubiera perdonado. Y si proseguís leyendo las Escrituras, veréis a Moisés sobre la montaña, mientras Josué lucha con los enemigos del pueblo de Dios. Cuando Moisés ora, los israelitas vencen, más, en cuanto cesa su oración, los israelitas son vencidos. Ved a un almismo Moisés pidiendo al Señor que perdone a treinta mil culpables a los cuales había resuelto perder, con sus oraciones, forzó, por decirlo así, al Señor a perdonarlos. No, Moisés, le dijo el Señor, no intercedas por este pueblo, no quiero perdonarle. Moisés continúa en su oración, y el Señor es vencido por las preces de su siervo, y perdona a su pueblo. ¿Qué hace Judit, hermanos míos, para librar a su patria de aquel su temible enemigo? Acude a la oración y, llena de confianza en el Señor ante quien se acaba de postrar, va a la morada de Jolofernes, le corta la cabeza y salva a su patria. Ved al piadoso rey Ezequías, a quien el Señor envió un profeta para advertirle que pusiese en orden sus negocios, pues iba a morir. Se prosternó delante del Señor, suplicándole que no le arrebatase aún de este mundo. Movido el Señor por sus oraciones, le concedió quince años más de vida. Si seguís adelante, veréis al publicano que, reconociéndose culpable, acude al templo para implorar de Dios el perdón. El mismo Jesucristo nos dice que sus pecados le fueron perdonados. Ved a la pecadora, prosternada a los pies de Jesús, orando con lágrimas en los ojos. Y, ¿no le responde Jesucristo, te son perdonados tus pecados? El buen ladrón, aunque lleno de los más enormes crímenes hace oración desde la cruz, y no sólo Jesucristo le perdona, sino que le promete que en aquel mismo día estará en el cielo con él. Sí, hermanos míos, si tuviésemos que citar a cuántos han alcanzado el perdón orando, tendríamos que enumerar a todos los santos que fueron pecadores, ya que por la oración tuvieron la dicha de reconciliarse con Dios, el cual se dejó conmover por sus súplicas. ¿Más pensaréis, tal vez, de dónde proviene que, a pesar de tantas oraciones, seamos siempre pecadores, sin mejorar en lo más mínimo? Nuestra desgracia, amigo mío, proviene de que no oramos cuál deberíamos, esto es, oramos sin preparación y sin deseo de convertirnos, y muchas veces sin saber lo que a Dios hemos de pedir. No dudéis de esto, hermanos míos, pues cuántos pecadores pidieron a Dios su conversión la obtuvieron, y todos los justos que suplicaron a Dios la perseverancia perseveraron. Más alguien me dirá, se experimentan demasiadas tentaciones, eres excesivamente tentado, amigo mío. Ora, y ten la seguridad de que la oración te dará fuerzas para resistir la tentación. ¿Tienes necesidad de la gracia? Pues la oración te la obtendrá. Si dudas de ello, oye lo que nos dice Santiago, a saber, que mediante la oración dominamos al mundo, al demonio y a nuestras pasiones. Sí, hermanos míos, por muchas que sean las penas que experimentemos, si oramos, tendremos la dicha de soportarlas enteramente resignados a la voluntad de Dios, y por violentas que sean las tentaciones, si recurrimos a la oración, las dominaremos. Más, ¿qué hace el pecador? Vedlo aquí. Tiene la plena convicción de que la oración le es absolutamente necesaria para evitar el mal y para obrar el bien, así como para salir del pecado cuando ha caído en él, pero mirad su gran ceguera, o no hace oración, o la hace mal. ¿Qué no es cierto esto, hermanos míos? Ved la manera de orar que tiene un pecador, suponiendo que ore, pues la mayor parte de los pecadores no lo hacen, ay. Veréis que se levantan y se acuestan como bestias. Más observemos a aquel pecador orando, vedle recostado en una poltrona, o echado sobre la cama rezando mientras se viste o se desnuda, o va andando o gritando, hasta tal vez jurando, a la saga de sus criados o de sus hijos. ¿Con qué preparación se pone a orar? Ay, con ninguna. Frecuentemente y en la mayoría de los casos, esta clase de gente acaba su pretendida oración, no solamente sin saber lo que ha dicho, sino hasta sin pensar ante quién se hallaba, ni lo que iba a hacer o a pedir. Miradlos en la casa de Dios, ¿no os inspira compasión su actitud? ¿Se hacen cargo de que están en la santa presencia de Dios? Indudablemente que no, miran a los que entran o salen, hablan con los del lado, bostezan, duermen, se fastidian, y hasta tal vez se enojan porque las funciones, a su parecer, son demasiado largas. Toman el agua bendita con la misma devoción que sacan la de un cubo para beber. Con duros trabajos hincan las rodillas, pareciéndoles ya demasiado inclinar un poco la cabeza durante la consagración o la bendición. Los veréis paseando su mirada por el templo, fijándola tal vez en aquello que puede inducirlos al mal, aún no han entrado y ya quisieran estar fuera. Al salir, los oiréis exclamarse cual si fuesen personas sacadas de una cárcel y puestas en libertad. Pues bien, hermanos míos, tal es la miseria del pecador, y por cierto que es muy grande. Y al considerar esto, ¿deberá admirarnos que los pecadores continúen en sus pecados y perseveren en tan miserable estado? Hemos dicho, en tercer lugar, que los provechos de la oración van anejos a la manera como cumplamos tal deber, según ahora vamos a considerar. Primero. Para que la oración sea agradable a Dios y provechosa al que la hace, es necesario hallarse en estado de gracia o a lo menos tener una firme resolución de salir cuanto antes del pecado, puesto que la oración de un pecador que no quiere salir del pecado, es un insulto que se hace a Dios. Segundo. Para que nuestra oración esté bien hecha, es necesario habernos preparado antes. Toda oración hecha sin prepararse, es una oración defectuosa, y esta preparación consiste en pensar un rato en Dios antes de arrodillarnos en su presencia, considerando a quien vamos a hablar y lo que le hemos de pedir. ¡Ay! Cuán escasos son los que se preparan y, por lo mismo, cuán pocos oran de una manera debida, es decir, en forma adecuada para ser escuchados favorablemente. Por otra parte, hermanos míos, ¿qué os ha de conceder el Señor si no le pedís nada, ni deseáis nada? Más claro, sois como un pobre que no quiere limosna, como un enfermo que no quiere sanar, como un ciego que quiere permanecer en su ceguera, en fin, como un condenado que no quiere ir al cielo, sino que consiente en bajar al infierno. En segundo lugar, hemos dicho que la oración es la elevación de nuestro corazón a Dios, una dulce conversación entre la criatura y su Criador. No será pues, hermanos míos, orar debidamente el pensar en cosas ajenas, mientras estamos en oración. Apenas nos demos cuenta de que nuestro espíritu se distrae, es necesario ponerse de nuevo ante la presencia de Dios, humillarnos ante la Divina Majestad, y no dejar nunca la oración porque no experimentemos gusto al orar. Por el contrario, hemos de pensar que, cuanto más pesadez sintamos, más meritoria será nuestra oración a los ojos de Dios, si perseveramos en ella siempre con la intención de agradarle. Se refiere en la historia que, en cierta ocasión, un santo decía a otro santo, ¿a qué será debido que, mientras oramos, nuestro espíritu se llene de mil pensamientos ajenos, los cuales quizá no nos acudirían, si no estuviésemos ocupados en la oración? El otro le contestó, ello no es extraño, amigo mío, ante todo, el demonio prevé las abundantes gracias que por la oración podemos alcanzar, y, por consiguiente, desespera de ganar a una persona que ore debidamente, además, cuanto mayor es el fervor con que oramos, más excitamos su furor. Otro santo, a quien se le apareció el demonio, le preguntó por qué se ocupaba continuamente en tentar a los cristianos. Y el demonio le respondió que se le hacía insoportable que un cristiano, que tantas veces ha pecado, pudiese obtener aún el perdón, y que en tanto hubiese un cristiano en la tierra, él lo tentaría. Después le preguntó de qué manera los tentaba. Le contestó el demonio, a unos les meto el dedo en la boca para hacerlos bostezar, a otros hago que duerman, a otros hago vagar su pensamiento de un lugar a otro. ¡Ay! Hermanos míos, demasiado verdad es esto, podemos experimentarlo cuantas veces nos ponemos en la presencia de Dios para orar. Se refiere que, habiendo observado el superior de un monasterio que uno de sus religiosos, antes de comenzar sus oraciones, se movía en ademán de hablar con alguien, le preguntó en qué se ocupaba en aquellos momentos. Padre mío, le dijo, es que antes de comenzar mis oraciones, tengo la costumbre de llamar a mis pensamientos y deseos diciéndoles, venid todos y adoraremos a Jesucristo nuestro Dios. ¡Ah! Hermanos míos, cuán agradable era contemplar la oración de los primeros cristianos. Nos dice Cassiano. Era tan grande el respeto que tenían a la presencia de Dios, era tanto su silencio y recogimiento, que parecían muertos, se les veía en la iglesia temblorosos, no había allí ni sillas ni bancos, permanecían todos prosternados cual criminales que esperasen la sentencia. Pero también, hermanos míos, cuán rápidamente se poblaba el cielo, y cuán delicioso era vivir en la tierra. ¡Ah! Felices los que vivieron en aquellos tiempos dichosos. Tercero. Hemos dicho que nuestras oraciones han de ser hechas con confianza, y con una esperanza firme de que Dios puede y quiere concedernos lo que le pedimos, mientras se lo supliquemos debidamente. Todas las veces que Jesucristo nos promete no negar nada a la plegaria, añade esta condición, si lo pedís con fe. Cuando alguien le imploraba su curación u otra cosa, nunca se olvidaba de decirle, hágase según tu fe. Por otra parte, hermanos míos, ¿qué nos podrá hacer dudar, cuando nuestra confianza está apoyada en la omnipotencia de Dios que es infinita, en su misericordia sin límites, y en los méritos infinitos de Jesucristo, en nombre del cual oramos? Al orar en nombre de Jesucristo, no somos nosotros quienes oramos, es el mismo Jesucristo quien ora por nosotros a su Padre. El Evangelio nos ofrece un hermoso ejemplo de la fe que debemos tener al orar, en la persona de aquella mujer que sufría flujo de sangre. Se decía ella a sí misma, si puedo llegar a tocar aunque sea solo el borde de su manto, tengo la seguridad de que sanaré. Ya veis como ella creía firmemente que Jesucristo podía curarla y con qué confianza esperaba una curación que deseaba ardientemente. En efecto, al pasar el Salvador junto a ella, se arrojó a sus pies, tocó su manto, y al momento quedó sana. Viendo Jesucristo su fe, la miró bondadosamente, y le dijo, anda, tu fe te ha salvado. Sí, hermanos míos, a esta fe, a esta confianza está todo prometido. Cuarto. Decimos que, al orar, es preciso tener una intención pura tocante a lo que pedimos, y solamente implorar lo que mire a la gloria de Dios y a nuestra salvación. Podéis pedir cosas temporales, nos dice San Agustín, más siempre con la intención de que os serviréis de ellas para gloria de Dios, para salvación de vuestra alma y la de vuestro prójimo, de lo contrario, vuestras peticiones procederían del orgullo o de la ambición, y entonces, si Dios rehúsa concederos lo que le pedís, es porque no quiere perderos. Más, ¿qué acontece en nuestras oraciones? Nos dice además San Agustín, Ay. Pedimos una cosa y deseamos otra. Al rezar el Padre Nuestro, decimos, Padre Nuestro que estás en los cielos, es decir, Dios mío, desligadnos de este mundo, concedednos la gracia de saber despreciar todas aquellas cosas que sólo sirven para la vida presente, hacednos la gracia de que todos nuestros pensamientos y deseos sean sólo para el cielo. Ay. Si Dios nos concediera esta gracia, muchos de nosotros íbamos a quedar disgustados. Hemos de orar con frecuencia, hermanos míos, pero debemos redoblar nuestras oraciones en las horas de prueba, en los momentos en que sentimos el ataque de la tentación. Ved un ejemplo. Leemos en la historia que, en tiempo del emperador Licinio, se dio una orden según la cual todos los soldados debían ofrecer sacrificios al demonio. Entre ellos hubo cuarenta que se negaron a cumplirla, diciendo que los sacrificios sólo a Dios eran debidos y de ninguna manera al demonio. Se les hizo toda clase de promesas. Al ver que nada era capaz de rendirlos, después de someterlos a una serie de tormentos, fueron condenados a ser arrojados desnudos en un lago de agua helada, durante la noche, en los rigores del invierno, para que muriesen de frío. Los santos mártires, al verse así condenados, se dijeron unos a otros, amigos, ¿qué nos queda al presente sin oponernos en las manos de Dios omnipotente, el único de quien podemos obtener la fortaleza y la victoria? Recurramos a la oración y oremos continuamente para atraer sobre nosotros las gracias del cielo, pidamos a Dios que nos conceda a los cuarenta la dicha de perseverar. Mas, para tentarlos, se colocó muy cercano a aquel sitio un baño caliente. Por desgracia, uno entre ellos desfalleció, abandonó el combate, y fue a meterse en el baño caliente, pero al entrar en él perdió la vida. El que los custodiaba, viendo bajar del cielo treinta y nueve coronas y otra que quedaba suspendida en las alturas, a. Exclamó, es la de aquel infeliz que ha abandonado a sus compañeros. Y se arrojó al estanque helado, para ocupar el lugar del que aquel había desertado, y así recibió el bautismo de sangre. Como al día siguiente estuviesen aún con vida, ordenó el gobernador que fuesen echados al fuego. Habiendo sido puestos en un carro todos, excepto el más joven a quien confiaban conquistar aún, su madre, que era testigo de la escena, exclamó, ah. Hijo mío, ten valor. Un momento de sufrir te valdrá toda una eternidad de dicha. Y cogiendo ella misma a su hijo, lo llevó al carro con los demás, y llena de alegría, le condujo, como en triunfo, a la gloria del martirio. Tan persuadidos estaban de que la oración es el medio más poderoso para atraer sobre nosotros los auxilios del cielo, que durante todo su martirio no cesaron de orar. Vemos que San Agustín, después de su conversión, se retiró durante largo tiempo a un pequeño desierto, para pedir a Dios la gracia de perseverar en sus buenos propósitos. Y siendo obispo, pasaba buena parte de sus noches en oración. San Vicente Ferrer, que tantas almas llevó al buen camino, decía que nada es tan poderoso como la oración para convertir a los pecadores, y que la oración es semejante a un dardo que atraviesa el corazón del pecador. Sí, hermanos míos, bien podemos decir que la oración lo hace todo. Ella es la que nos da a conocer nuestros deberes. Ella la que nos pone de manifiesto el estado miserable de nuestra alma después del pecado. Ella la que nos procura las disposiciones necesarias para recibir los sacramentos. Ella la que nos hace comprender cuán poca cosa sean la vida y los bienes de este mundo, lo cual nos lleva a no aficionarnos demasiado a lo terreno. Ella, por fin, es la que imprime vivamente en el espíritu. El saludable temor de la muerte, del juicio, del infierno y de la pérdida del cielo. Ah. Hermanos míos, si tuviésemos el acierto de orar siempre bien, pronto seríamos unos santos penitentes. Vemos que San Hugo, obispo de Grenoble, nunca se cansaba de rezar el Padre nuestro. Se le dijo que aquello podía contribuir a aumentar su dolencia. Ah. No, respondió, al contrario, esto causa alivio. Hemos dicho, hermanos míos, que la tercera condición que debe reunir la oración para ser agradable a Dios, es la perseverancia. Vemos muchas veces que el Señor no nos concede enseguida lo que pedimos, esto lo hace para que lo deseemos con más ardor, o para que apreciemos mejor lo que vale. Tal retraso no es una negativa, sino una prueba que nos dispone a recibir más abundantemente lo que pedimos. Veda San Agustín implorando por espacio de cinco años la gracia de su conversión. Veda Santa María egipciaca ocupándose durante diecinueve años en pedir a Dios que la librase de recaer en las torpezas pasadas. ¿Qué hicieron, pues, los santos? Perseveraron constantemente en sus peticiones y, por su constancia, obtuvieron siempre lo que pedían a Dios. Y nosotros, aunque llenos de pecados, si Dios no nos otorga al momento lo que le pedimos, pensamos que no quiere concedernoslo, y dejamos enseguida la oración. No, hermanos míos, no es esta la conducta que observaron los santos respecto al particular, ellos se consideraron siempre indignos de ser escuchados favorablemente por Dios, creyendo que, si Él accedía a sus ruegos, era a impulsos de su misericordia, más no en vista de sus méritos. Digo, pues, que al orar, aunque Dios parezca no escuchar nuestras oraciones, nunca hemos de abandonarlas, sino continuar con gran constancia. Si Dios no nos concede lo que pedimos, será para otorgarnos otra gracia más provechosa para nosotros que la que pedimos. Un ejemplo de la manera como debemos insistir en nuestras oraciones, nos lo ofrece aquella mujer cananea que se acercó a Jesucristo para implorarle la curación de su hija. Ved su humildad, su perseverancia, etc. Citaré también otro ejemplo admirable de lo que puede la oración. Leemos en la historia de los padres del desierto que, habiendo los católicos de una ciudad vecina ido a encontrar a un santo cuya fama estaba muy extendida por aquellos países, a fin de pedirle que los acompañase para ver de confundir a cierto hereje cuyos discursos seducían a mucha gente, aquel santo se puso a discutir con el desgraciado, sin poderle convencer de que no llevaba razón y de que era un desgraciado que parecía sólo haber nacido para perder las almas, viendo que, con su sofisma así. Rodeos, continuaba en la pretensión de hacer creer a los demás que la razón estaba de su parte, el santo le dijo, desgraciado, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en obras, vamos los dos al cementerio, junto con toda esta gente, que servirán de testigos, invocaremos ambos a Dios ante el primer muerto que hallemos, y nuestras obras darán razón de nuestra fe. El hereje quedó corrido ante aquella proposición, sin atreverse a acudir al reto, mas propuso al santo aguardar al día siguiente, a lo cual éste accedió. El día señalado, el pueblo, afanoso de ver en que pararía aquello, se dirigió en masa al cementerio. Esperaron todos allí hasta las tres de la tarde, mas en aquella hora el santo tuvo noticia de que su adversario había huido por la noche y tomado el camino de Egipto. Entonces San Macario, que así se llamaba el santo, se llevó al cementerio a todo aquel gentío que estaba esperando el resultado de la controversia, procurando sobre todo que estuviesen presentes aquellos a quienes el desgraciado hereje había seducido. Se paró ante una tumba, y en presencia de todos los que le rodeaban, se arrodilló, oró unos momentos, y, dirigiéndose al cadáver que de años estaba enterrado en aquel lugar, habló así, oh hombre. Escúchame, si aquel hereje hubiese venido aquí conmigo, y delante de él hubiese yo invocado el nombre de Jesucristo mi Salvador, ¿no te habrías levantado para dar testimonio de la verdad de mi fe? A estas palabras, el muerto se levantó y, en presencia de todos, dijo que lo hubiera hecho al momento tal como lo hacía entonces. San Macario le dijo, ¿quién eres? ¿En qué edad del mundo viviste? ¿Tuviste conocimiento de Jesucristo? El muerto resucitado respondió que había vivido en tiempo de los más antiguos reyes, pero que nunca había oído pronunciar el nombre de Jesucristo. Entonces, viendo San Macario que todo el mundo estaba ya plenamente convencido de que aquel desgraciado hereje era un falsario, dijo al muerto, duerme en paz hasta la resurrección general. Y todo el mundo se retiró alabando a Dios, que de una manera tan elocuente había hecho conocer la verdad de nuestra santa religión. San Macario retornó a su desierto para continuar las penitencias a que se entregaba. ¿Veis, hermanos míos, la eficacia de la oración cuando ella se hace con las debidas condiciones? ¿No convendréis conmigo en que, si no alcanzamos lo que pedimos a Dios, es porque no oramos con fe, con el corazón bastante puro, con una confianza bastante grande, o porque no perseveramos en la oración cual debiéramos? No, hermanos míos, jamás Dios ha denegado ni denegará nada a los que le piden sus gracias debidamente. Sí, hermanos míos, la oración es el gran recurso que nos queda para salir del pecado, perseverar en la gracia, mover el corazón de Dios y atraer sobre nosotros toda suerte de bendiciones del cielo, ya para el alma, ya por lo que hace a nuestras necesidades temporales. De aquí concluyo que, si continuamos en pecado, si no nos convertimos, si nos inquietamos tanto por las penas que Dios nos envía, es porque no oramos o oramos defectuosamente. Sin la oración no podemos frecuentar dignamente los sacramentos, sin la oración no conoceremos nunca el estado a que Dios nos llama, sin la oración no podremos librarnos del infierno, sin la oración jamás participaremos de las delicias que podemos disfrutar amando a Dios, sin la oración todas las cruces que nos sobrevengan quedan sin mérito. Oh, ¿de qué goces disfrutaríamos si supiésemos orar debidamente? No oremos, pues, nunca, sin considerar primero atentamente a quien hablamos y lo que queremos pedir a Dios. Oremos sobre todo, hermanos míos, con humildad y confianza, y con ello tendremos la dicha de alcanzar cuanto deseemos, siempre que nuestras peticiones se conformen con el Espíritu de Dios. Esto es lo que os deseo. El Espíritu de Dios 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 El Espíritu de Dios